...informativa y es que se ha dado a conocer de un percance vial del cual le informamos a continuación. Un trailer se encunetó en el kilómetro 210 de la ruta Citosarco. Esto fue en jurisdicción de Sunil, el cual está obstruyendo el carril de ascenso. Por favor, tomar en cuenta esta información, ya que esto ha ocasionado que se genere alta carga vehicular en el sector. Un hecho similar ocurrió ayer en el sector Pirineos, pero en este momento se da esta situación que está ya generando complicaciones. Por favor, si usted circula por el kilómetro 210 de la ruta Citosarco, tomar en cuenta esta emergencia que se produce hace tan solo algunos momentos. Y que es importante que usted tome en consideración, además de saber que ya se está regulando la circulación en el punto, que esté atento a la señalización correspondiente y sobre todo a las indicaciones de las autoridades.